La donación en asistolia supone casi el 30% de la donación a nivel nacional y casi se alcanzan estas cifras a nivel comunitario. Lo que nos planteamos, sin embargo, en este tipo de trasplantes los resultados muchas veces son irregulares, por lo que nos planteamos comparar cuál es nuestra experiencia con este tipo de injertos con nuestra experiencia con el trasplante de donantes en muerte encefálica con criterios expandidos y os animamos a escuchar nuestros resultados. Muchas gracias.